Jallalla, hermanos y hermanas, feliz de participar de este encuentro de nuestro sentir y pensar de cada uno de nosotros que vamos a ser parte de este evento. Hace más de una década viajó una propuesta de Bolivia a Naciones Unidas y se logró con mucha alegría y esperanza el reconocimiento del día internacional de la Madre Tierra, de nuestra Pachamama. En ese momento le dijimos al mundo, la Tierra es un ser vivo y sagrado, la Tierra siente, la Tierra piensa, la Tierra llora y la Tierra se alimenta. Ese día se reconoció que la Tierra no es un objeto, sino un sujeto, sujeto de derechos. Ese día fue el primer paso para la construcción de un nuevo horizonte de vida para la humanidad, donde los seres humanos, la naturaleza y los seres vivos, podamos coexistir y convivir en armonía con la Madre Tierra. Ese día se abrió una nueva lucha para los defensores de la Madre Tierra, que es el reconocimiento universal de los derechos de nuestra Madre Tierra. En el actual siglo XXI, si no hacemos nada, será el fin de la Madre Tierra y de todas las formas de vida en el planeta. En el último tiempo, el antropoceno y el capitalismo siguen tejiendo las condiciones para poner fin a la vida de nuestra Pachamama. En este tiempo estamos transitando más rápido que nunca hacia el fin de la Madre Tierra, porque estamos dando fin a la vida natural y orgánica y estamos dando nacimiento a una existencia artificial, sintética y digital. En este tiempo los países ricos y poderosos del Occidente quieren resolver la crisis mundial, ambiental y climática con más capitalismo, disfrazado y maquillado como capitalismo verde. Aunque todos sabemos que los problemas del capitalismo no se resuelven con más capitalismo. Al contrario, el capitalismo verde nos está conduciendo a la profundización del caosmos, que es el completo desorden y caos del cosmos. La humanidad se está olvidando que su vida depende fundamentalmente de la vida, del alma y de la energía de la naturaleza y de nuestra Madre Tierra. La Madre Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Muchas personas y sociedades en el mundo han asimilado el veneno del capitalismo, que son la codicia, el individualismo y el consumismo. Se somete a los otros para estar arriba y se usa de escalera a los demás. La gente piensa primero en tener más dinero que en proteger a los ríos, los animales, los árboles y el aire. Se piensa primero en uno mismo y no en los demás. Se piensa en acumular y seguir acumulando. Se desarrollan actividades ilegales para lucrar y tener más dinero en desmedro del medio ambiente y la naturaleza. Se trafica con los animales, se elimina el poder germinador de las semillas y se contamina sin medida. Se explota y esclaviza a otras personas y a otros seres vivos. Se ejerce muchas formas de violencia contra la Madre Tierra. El sufrimiento de ninguno de nuestros semejantes ya nos conmueve. Nos hemos vuelto insensibles ante el dolor y el llanto de nuestros semejantes, de las montañas, los ríos y los bosques. Somos indiferentes a la tragedia de la extensión masiva de animales y plantas. Somos indolentes con los ecosistemas que se convierten en desiertos y que nunca más tendrán vida porque han pasado el punto crítico donde ya no es posible ningún retorno a la vida. En la sociedad actual los sistemas de muerte están más perfeccionados que los sistemas de vida. Somos violentos entre los seres humanos y más violentos contra nuestra Madre Tierra. Si nuestra Madre Tierra podría hablar, nos reclamaría con dureza y intentaría hacernos entrar en conciencia sobre el ecocidio que está viviendo nuestro planeta. Si las aves, peces, reptiles y mamíferos pudieran hablar, nos reclamaría con firmeza por la extinción masiva de especies y de que aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en la actualidad en peligro de extensión. Si el agua pudiera hablar, nos reclamaría duramente porque más de la mitad de los ríos en el mundo están altamente contaminados y por actividades humanas. Si los océanos pudieran hablar, nos demandarían por los millones de toneladas de basura y residuos plásticos que sólo en el Océano Pacífico cubren un área equivalente a dos veces el tamaño de América del Norte. Si el espacio pudiera hablar, nos reclamaría por el incremento de la basura o chataza espacial que es más de la mitad de los objetos que orbitan la Tierra. Si nuestra madre pudiera hablar, nos reclamaría por los millones de personas que viven en la extrema pobreza y por los millones de seres que mueren todos los días de hambre. Si nuestra madre tierra pudiera hablar, nos reclamaría por qué, mientras los países desarrollados viven en la opulencia, en los países del sur, los servicios básicos son todavía bienes de lujo. Si nuestra madre tierra pudiera hablar, nos demandaría por qué nos estamos acercando peligrosamente a los dos grados centígrados de incremento de temperatura global con serias consecuencias para todos los seres vivos del planeta. Si nuestra madre tierra pudiera hablar, nos exigiría eliminar las brechas tecnológicas, brechas de género, brechas sociales y económicas, y todas las brechas que hemos creado entre los seres humanos y la naturaleza. En este contexto, el reconocimiento universal de los derechos de la madre tierra es la acción más importante que tenemos que tomar para reencontrarnos con el camino de la vida y avanzar en el camino del equilibrio, la armonía y complementariedad entre los seres humanos y la naturaleza. Sin embargo, no tenemos que actuar con una visión paternalista de reconocimiento de los derechos de la naturaleza como un acto de concesión de los seres humanos. Es nuestra obligación cuidar la fragilidad de nuestra madre tierra, cambiando el orden económico, político y social y las estructuras mentales. Tenemos que avanzar hacia una visión donde la madre tierra es un ser vivo, sagrado y criadora de vida como fuente de origen de todos los derechos. De este modo, sobre la estructura de los derechos de la madre tierra, se tiene que reordenar toda la base de derechos que ha construido la sociedad moderna, liberal, y avanzar en la completa reorganización de todas las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Este es el verdadero cambio que implica el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de la madre tierra. En la reunión de Estocolmo más 50, tenemos que escuchar el llamado urgente de la Pachamama para reencontrarnos con el ser humano integral, parte de la naturaleza. Es por ello que tenemos que crear y fortalecer una alianza universal de las y los defensores de la madre tierra, capaces de asumir el papel de hijas y hijos de una única madre, movidos por el gran espíritu de la cultura de la vida y por nuestro sueño de lograr un día el reconocimiento universal de los derechos de la madre tierra. ¡Callalla a los pueblos del mundo! ¡Callalla a nuestra madre tierra! ¡Callalla a la cultura de la vida! ¡Callalla a la cultura de la madre tierra! 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 ¡Callalla a la cultura de la madre tierra!